La energía nuclear procede de reacciones de fisión o fusión de átomos, en las que se liberan gigantescas cantidades de energía que pueden ser usadas para producir electricidad. En los años 50 y 60, esta forma de generar energía fue acogida con entusiasmo, dado el poco combustible que consumía, ya que un solo kilo de uranio producía tanta energía como la generada por mil toneladas de carbón. En los años 70, se escucharon protestas por el uso de la energía nuclear, sobre todo ante el riesgo que implican los accidentes en las plantas nucleares, tal es el caso del accidente de Fukushima, en Japón. Los procesos de fisión y fusión que llevan a la generación de energía nuclear fueron ampliamente abordados por el Dr. Jürgen Engel Fried, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dentro del foro La Ciencia en el Bar. La fusión es la producción de energía más importante, porque todo lo que tenemos aquí viene por fusión, porque ese es el proceso que pasa en el centro del sol, y ahí ya tenemos toda nuestra energía. El proceso que pasa en el sol es la fusión de cuatro protones a un núcleo de helio, dos pósitrones y dos magrinos, y cada vez que pasa esto tenemos 25 niveles de energía. Este pasa en el centro del sol, solo en el centro, donde requeremos muchísima energía sinéptica, la temperatura, a que los cuatro protones van juntos. ¿Qué es visión? El ejemplo que pasa en las plantas. Tenemos un oranio 235 que absorbe un neutrón, se cambia en un oranio 236, aquí está la formulita, y este es inestable y se rompe en dos. Aquí hay un ejemplo en un barrio y un criptón, pero no es esta única, hay muchas posibles divisiones aquí. A partir de este podemos hacer una reacción de cadena, porque cuando se rompe este núcleo necesitamos un neutrón, pero se rompe en dos partes y en promedio salen 2.4 neutrones. Iniciamos con uno, salen dos, y cada uno de estos puede iniciar otra reacción de rompimiento. Ahorita cuando este no se controla, el número de neutrones se va a aumentar y aumentar muy rápido y vamos a tener una explosión. Esta es una película, abrieron allá en la lámina, que es una producción de Disney de 1957. Este es un átomo con el núcleo en medio, sale el neutrón. ¿Ya? Absorbe el neutrón, se rompe en dos y salen dos otros neutrones. ¿Ya? Aquí explica otra vez, uno entra, se producen dos y usa aquí como neutrones, pelotas de ping pong. Tiene allá trampas de ratones y la tiene armado con dos pelotitas de ping pong cada uno y de estos tiene unos 600, y obviamente cuando va aquí viene, unos 600 trampas armadas por pelotas de ping pong va a tirar este adentro de estos. Bueno, un poco, vamos a years later. ¿Sabes lo que pasa? ¿Ya? Explosión. Bomba atómica. El trabajo es controlar este número de neutrones. Porque lo que necesitamos es el número de neutrones en promedio 1.000000 porque cuando es más que uno explota. Cuando es menos que uno se apaga el reactor. ¿Cómo podemos controlar esto? La más sencilla es por geometría. Este límite se llama la masa crítica. Y la masa crítica en uranio 235 son 52 kilogramos. La masa crítica para plutonio es 10 kilogramos. Otro grupo que mete cerca materiales que absorben los neutrones, las quitas de la reacción. Y es que normalmente se usa polvo o cafito. El uranio enriquecido es la materia prima para una planta nuclear. Pero el cómo funcionan y cómo se diseña un reactor nuclear fue explicado por el doctor por el doctor Engelfried. Como se diseña un reactor. Lo que se hace es que nosotros me gustaron porque ya tenemos la escala. Esos dedos el uranio 235 junto con el 238 se mete allá en estas capsulitas. Y después de estos se meten en tubitos que aquí vemos también el tamaño. Estos están muchos allá adentro y la meten en estos tubos juntos y después la echan en el centro del reactor para hacer las reacciones. ¿Cómo se ve esto? Estos tubitos están aquí adentro. Aquí pasa la división, el rompimiento de los átomos. El agua alrededor se calienta. Aquí hay un circuito de agua. Este es un reactor de agua a presión. Hay un circuito de agua caliente que no va directamente a la turbina. Calienta otro circuito de agua que hace vapor. El vapor gira a una turbina que genera electricidad. Y hay un tercer circuito que enfría otra vez esta agua que usa agua aquí que me llamo estos físicos en baño. Otra cosa que quiero decir aquí es cuando tenemos una planta de electricidad que usa petróleo o gas o una normal la planta típica. Esta parte aquí es exactamente igual. La única parte que se cambia es que produce la energía que calienta el agua en el primer momento. Aquí tengo un dibujo un poquito mejor obviamente los elementos son bastante complicados y que se ve aquí es una foto de la tapa que va allá y que vemos son estos palitos. Estos palitos son hechos de grafito y de bobo y se meten adentro para controlar la reacción nuclear que tenemos exactamente 1.000000 no hay drones para que no explota la cosa y no se apaga. La planta nuclear de Fukushima tenía un muy buen diseño que sobrevivió al terremoto sin embargo el tsunami inundó la planta dejándola sin energía eléctrica y por tanto sin la posibilidad de enfriar los reactores generando una catástrofe. ¿Cuáles fueron las causas y qué efectos se generaron? Fueron parte del tema abordado en esta charla de La Ciencia en el Bar. Es la planta de Fukushima Aquí vemos los seis reactores que tenía es directamente en el mar usa el agua del mar para enfriar estas cosas que ven aquí son farades contra tsunamis el diseño es un boiling water director si les hemos esperado unos años para realmente entender qué pasó si les platiqué ahorita es el mejor como yo lo entendí en las últimas semanas son seis reactores pero seis solo tres corrieron en el momento del terremoto ya estaban apagados para mantenimiento pero tenían combustible en las arrucas combustible viejo en las arrucas hubo el terremoto bastante fuerte pero parece que este no tangió los reactores había un apagón de emergencia en todas las plantas en Japón no solo en Fukushima en todas normal problema que en una planta de generadores diésel y prendió la planta y todo estaba bien hasta llegó el tsunami unos minutos después las paredes alrededor de la planta no eran suficientemente altos y se inundió la planta este accidente pasó en una emergencia nacional no había luz no había calles obviamente falló el enfriamiento había presión abrieron las válvulas se escapó gas se produjo hidrógeno que provocó una explosión se olvidaron de las albercas en las plantas apagadas después de unos dos días se fijaron que se fue el agua en las albercas que apagó el agua se le tiraron también algo del mar allá adentro a enfriar otra vez estos pero se pudieron también parcialmente estos elementos el agua del mar el agua del mar se detectará la actividad no es que estaba muy claro de donde se escapa se detalló el contenedor en el terremoto en una explosión de hidrógeno que sabemos hasta hoy es que parece que salió mucho menos material radioactivo que en Chernobyl el impacto cerca ya evacuaron la población pero algunos se quedaron y ellos nos van a ir como a la población en Chernobyl van a tener cáncer de tiroides el impacto en Japón ahorita en todo Japón necesitan monitorar la comida pescados la leche y esto va a tardar unos años porque el sesio y el froncio tienen tiempo de vida de unos 30 años esto es monitorado por más tiempo y el impacto en México va a ser cero en conclusión el doctor Jürgen Engelfried manifestó que la energía nuclear existe desde antes que existiera el hombre y que aunque la fisión nuclear permite generar energía eléctrica de manera limpia hay riesgos de posibles accidentes por lo cual debe de extremarse en precauciones pero también debe existir un gran control de los desechos nucleares los cuales deben ser colocados en lugares seguros por muchos miles de años señaló que si bien los daños ocasionados en los accidentes nucleares son espantosos tienen impacto por muchos años en las poblaciones cercanas al área del accidente y así lo demuestra el accidente más grande de la historia que ha sido Chernobyl en el caso del accidente de Fukushima no se espera que exista un impacto para México en la noche descargada en la noche de la noche Gracias.